Resuena en la ciudad el latir del corazón Una pequeña sombra que proyecta como se extiende La soledad y el dolor no desaparecen hoy Si mi voz te molesta no seré capaz de alcanzarla Hey, hey, yeah, yeah Ya no soporto esto, no podrá detenerse Si el loco me volverá con mi voz anhelaré y gritaré La llama azul brillante, mis ojos ahora se encienden Los ruidos que van a nublar sin parar Mi cabeza en donde ahora estás tú A extender más mis brazos con ese anhelo brillante Al desear así hasta Dios me odiará Lo podrás ver Hey, hey, yeah Con mi voz anhelaré y gritaré La llama azul brillante, mis ojos ahora se encienden Los ruidos que van a nublar sin parar Mi cabeza en donde ahora estás tú